En CNC Noticias estamos con la comunidad, nos acercamos a los vendedores de alimentos no perecederos en el centro de la Villa de Céspedes para preguntarles que piensan de ser reubicados en el mercadillo, esto es lo que nos dijeron. Pues para mí está bien y como está bien está mal porque nos están cobrando una plata que no tenemos como pagar, si nosotros tenemos para pagar arrendo no tenemos para pagar allá, entonces yo no estoy de acuerdo con eso de que nos cobren a otros los que no tenemos esa plata que tenemos que pagar allá y es que no tenemos como porque nosotros vivimos este sustento, entonces no tenemos para pagar arrendo para sostener a nuestros hijos y para pagar allá, entonces en ese lado no estoy de acuerdo. Pues que le digo yo, por una parte estaría bien para el lado pues de los ricos, pero para nosotros los pobres nos cae demasiado mal, el por qué, porque nosotros acá ya tenemos su clientela de que arriman en un moto, arriman en una bicicleta, arriman en carro, y le piden a uno su surtido lo que ellos vayan a comprar y de una vez uno lo pasa. Ese mercadillo allá sin parqueadero, quién va a entrar, quién va a dejar su carro afuera mal parqueado o en la moto mal parqueado para que venga tránsito, cuando él salga ya no lo encuentra. ¿Qué tiene que hacer? Por comprar 2.000 o 3.000 pesos de tomate con cebolla, tiene que pagar una multa ni sabe cuánto, póngale 300 hacia arriba, porque es pudo negocio lo que están haciendo contra nosotros. Entonces, para nosotros no nos conviene ir para allá. De aquí el alcalde, supuestamente, no me lo ha dicho él mismo, pero ha llegado a oído de nosotros que tenemos que pagar 1.200.000 de entrada, pero acá no nos está reconociendo el tiempo que nosotros llamamos aquí antigüedad. Yo tengo 19 años, está trabajando acá, y él no está reconociendo nada de eso, nos está sacando el limpio. Entonces, si es una reubicación, entiendo yo, hasta donde yo entiendo, si es reubicación, lo sacan de un lugar a uno, lo llevan para otro, pues no pueden estarle cobrando plata, porque es reubicación. Entonces, no entiendo yo el por qué nos quiere sacar de la manera que nos está sacando. Gracias. Pues yo, de mi parte, pues no estoy de acuerdo con ese traslado allá, porque para nosotros, como pobres, nos queda muy duro. Nosotros que pagamos arriendo, nos queda muy duro, y ya paga otro arriendo allá, que pagamos servicio, nos queda muy duro. Entonces, no estamos de acuerdo con el, pues si el traslado está, eso sí está, pero no estamos de acuerdo con los que lo quieran vender eso, eso es lo cual allá. ¿Se vuelve a negocio? Sí, sí, nos lo vuelve a un negocio, estamos de acuerdo con eso. Y el otro es que nosotros somos muy pobres, para mí va a pagar una corta muy degeneradamente allá, que no podemos, o sea, prácticamente nos vamos a endeudar un perculto y vamos a perder lo que es. Poco trabajamos como pobres. Yo no estoy de acuerdo, porque de todas maneras, acá, pues uno se levanta la vida acá, en esta parte, mientras que allá nos vamos a pagar una plata que uno no la tiene, a pagar como un arrendo, y eso yo no estoy de acuerdo, porque si uno tiene para el surtido, no tiene para pagar el arrendo lo que le toca que pagar a uno allá. Vamos a sufrir mucho, porque estamos en un proceso de que nosotros habemos muchos de los 350 encensos que hay de la gente que está en la calle, de que no hay a dónde ubicarnos, porque la galería es muy pequeña y ya está completo el cupo, o sea, los que van para allá ya están allá, o están apuntados. Los que quedamos en la calle, no sé, el alcalde quedará con nosotros, por ejemplo, yo en el caso mío, yo me voy para los barrios. Yo llevo 28 años por acá en la calle, por aquí, dando vueltas en el centro, pero ya con estas medidas del señor alcalde ya toca movilizarse, porque si no, una de dos, o nos llevan detenidos, o nos quitan las ventas. Entonces, total, es mejor uno como, yo por ejemplo, yo que vivo, soy solo, una persona ya con 78 años que tengo, no tengo ni dónde vivir, vivo en la carrilera, totalmente solo. Entonces, pues, yo pienso en lo que yo tengo, en lo mío, en lo poquito que tengo acá, que se me vaya a perder, entonces, hay que emigrar lejos de acá del centro.